Uno de los problemas que nosotros encontramos a veces es que es difícil para los pacientes obtener seguros, sobre todo los pacientes que están indocumentados. Es un poco más difícil, pero nosotros tratamos de ayudarle en todo lo que es posible, buscamos todas las formas posibles. Yo siempre les digo que yo siempre miro para el día que haya una cura, que esta enfermedad nunca exista. Pero hasta el día de hoy no han encontrado ninguna cura, entonces lo mejor que podemos hacer es que tienen que seguir el tratamiento. Los medicamentos han avanzado mucho, ya no tienen tantos efectos secundarios. No queda más remedio, hay que tomar los medicamentos todos los días, todos los días y todo el medicamento que está recomendado.